¡Estás contratada! Pocas frases dan tanta felicidad y tranquilidad al mismo tiempo. Son frases como esa las que suman un paso adelante en nuestra recuperación. Por eso estamos trabajando, para que muchos más la escuchen. Hija, ¿cómo te fue? ¿Celebré? Con el IFE Laboral, la alegría es doble. Porque si tienes nuevo empleo formal, también puedes acceder al IFE Laboral que suma hasta 250.000 pesos a tu sueldo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.